Quiero esta disolución, quiero hacer un mililitro 0,01 molar de hidróxido de potasio y tengo esta disolución. ¿Cuánto tengo que coger de esta para mezclarla con agua que me dé esto? ¿Vale? Entonces, aquí te he puesto una fórmula úsula, que es que... Está claro que en las dos tienes que haber el mismo número de moles. ¿De KOH? ¿Sí o no? Pues de esta cojo y la relleno con agua. Tiene que haber el mismo número de moles de KOH. Tú sabes que la molaridad es el número de moles partido por volumen en litro. ¿Vale? Entonces, el número de moles de esta, el número de moles queda la molaridad por el volumen en litro. Entonces, como los dos números de moles tienen que ser iguales... La masa por el volumen de esta, que es el número de moles, tiene que ser igual a la masa por el volumen de esta. ¿Vale? Que le voy a llamar M' V'. Tengo la suerte de que de esta sí tengo la molaridad y el volumen. ¿Vale? Entonces, esto sería 0,01 por 0,1. 0,001. Y ahora, de aquí me falta nada más que el volumen. ¿Vale? Que es lo que tengo que despejar. Y me falta la molaridad, pero yo la molaridad de esta disolución la puedo calcular. ¿Cómo se calcula la molaridad de esta disolución? Olvídate de todo lo demás. Olvídate de todo esto. ¿Cómo calculo la molaridad de esta disolución teniendo esto? La representación más que el volumen. ¿Cómo? La molaridad es... Estamos con esto nada más. Voy a calcular la molaridad de esta disolución. La molaridad es el número de moles partido el volumen en el litro. ¿Vale? ¿Todo el volumen en el litro? No. Vale. Olvídate de esto. Estamos pasando una disolución donde me dan la concentración, dándome la densidad y el porcentaje en masa, y yo quiero calcular la molaridad. ¿Coge la densidad de este volumen? No. Yo, como soy un chulo, lo invento del volumen y a un litro. Porque a mí me da la gana. ¿Vale? Porque a mí me da la gana. El volumen y a un litro. Ahora, ¿Cómo la densidad? No, porque a mí me da la gana. Yo cojo un litro. Yo quiero calcular la concentración de una disolución. Y para calcular la concentración me da igual. Cojo un litro y me coge 100 litros. Si yo cojo ron, la concentración del ron es la misma. En un litro que es 100 litros. Claro, en 100 litros hay más alcohol, pero una concentración es la masa a partir del volumen. O el número de moles. Entonces yo elijo un litro porque me viene bien. Entonces, como la densidad es la masa a partir del volumen, la masa es la densidad por el volumen. Así que la masa que hay en un litro es, si es un litro son, 1250 grados. Eso es lo que pesa un litro de esta disolución. Ahora, como me dicen que el 26% en masa es hidróxido de potasio, hay 26 gramos de hidróxido de potasio en 100 gramos de disolución. Entonces, si tengo 1250 gramos de disolución, tendré X gramos de hidróxido de potasio. Te tienes que plantear que te gusten los factores de conversión. Sí, es que no lo has entendido. De aquí me sale que hay 325 gramos de hidróxido de potasio en un litro de esta disolución, ¿vale? Calculo el número de moles. El número de moles sería los gramos partido el peso molecular. Otra vez a veces como la escuela. ¿Cuánto vale el total? ¿Un total? Sí. ¿De dónde va el total? 29,2. Más 16, más 16. 56, más 1. ¿Qué es lo que le da? Sí, 5,7. Entonces, la molaridad de esta disolución es número de moles partido volumen en litro, que yo he supuesto que es 1, 5,7 molas. Y ya tengo la molaridad de esto. ¿Pero por qué no utilizas la la cómoda de la concentración masa? La he usado. Bueno, eso es una regla de 3. ¿Cómo tú dices que no te gusta? No, ya, pero no. No. No, ya estaba, ya igual. No, no mismo. No, no. La tengo que hacer. La tengo que hacer. A ver. Los gramos de cada base serían el 26% de 1.150, ¿vale? que es lo mismo que es la regla de 3. Me da 325. Y ahora que tengo la molaridad vuelvo a este problema y digo, ah, mira, yo tengo la molaridad. Entonces, el volumen de esta disolución, el volumen es 0,001 partido de la molaridad que es 0,7. Bueno, da 5,79. Yo que soy un poco... Y me da 0,0017 porque es lo mismo que me daban. No sé cómo está que me dice.